¿Qué es el activo más importante de Venezuela? La gracia de lo que hizo el entrenamiento. Con respecto a Citgo, la Asamblea Nacional, en manos del chavismo, de manera absolutamente ilegal, el chavismo sin la Asamblea Nacional, endeudó Venezuela poniendo de garantía a Citgo en una serie de deudas que tienen que ver con estructura petrolera y generó una serie de bonos vinculados de manera específica al negocio petrolero. Punto a dejar claro allí. Adicionalmente, el chavismo durante Chávez, con su expropia constante, generó también un proceso donde expropió estructuras mineras en las cuales empresas mineras internacionales se vieron afectadas. Gracias a la asesoría de un personaje que después resultó ser procurador del interinato, ya renunció al interinato y ahora sigue en su asesoría política. Gracias a la asesoría, ya ese concepto de este personaje, las empresas mineras, una en específico, creo que la canadiense Cristalex, logró generar una demanda en base a esa garantía de Citgo. Y dicha demanda fue admitida en tribunales de los Estados Unidos. Es decir, en un negocio de minería que no tiene que ver con negocios petroleros, gracias a la elaboración generada por el procurador de Guaidó, se puso esta empresa en la oportunidad de generar, de buscar la división del Citgo, la venta del Citgo, para ella poder recuperar el capital de la demanda que ella ganó. Adicional, durante todo este proceso, en el proceso de deuda que generó el chavismo, se activó una cosa que se llamaba los bonos 2020, unos bonos de vencimiento de PDVSA con garantía de Citgo. ¿Qué hizo la oposición, el interinato, durante su periodo, en el momento en que se vencían unos intereses de ese tipo de bonos? En vez de desconocer la deuda, que era su obligación, debido a que la deuda fue ilegalmente obtenida por parte del chavismo, en vez de desconocerla y ofrecer un discurso con oportunidades de reconocimiento a través de distintos mecanismos para mantener la buena imagen de Venezuela, en el futuro, después de la extracción de la tiranía, especificar la cantidad de cosas que puedan hacer que un inversionista, si bien no acepte la realidad, entienda la realidad política, no, el interinato decidió pagar los intereses, por lo tanto validó la deuda, validó aquella deuda ilegal en la cual incurrió el chavismo. Para eso fue quizá el principal hecho de que el interinato estuviese manejando los activos, porque legalizó una deuda ilegal. Eso es importante entenderlo. La principal labor del chavismo del interinato en cuanto a la destrucción de Citgo es esa, legitimar una deuda absolutamente ilegal. Con esto se da este avance, lo que estamos viendo ahora en tribunales, donde ya técnicamente Citgo está perdida, gracias a todos esos reconocimientos que hizo el interinato. Entonces el principal activo de Venezuela en el exterior lo tenemos perdido gracias a esa operación conjunta de gobierno y oposición, como siempre decimos, es una sola cosa, y se trabaja muy bien un vals perfectamente estructurado. Y esa cochinada que podemos ver allí de manera clara ha sido ejecutada en toda la estructura. Lo que estamos viendo con el asunto de Monómeros, el escándalo de lo que hubo durante todo el interinato frente a cada una de las cochinadas que se vivieron allí, y lo que estamos próximos a vivir con esta entrega. Estamos viendo de nuevo cómo este activo de una vez pasa a manos de nuevo del chavismo de quien ejerce el gobierno en Venezuela en la actualidad. Igualito será con el resto de los activos, con lo que quede de Citgo, con lo que quede en las cuentas, con lo que quede del famoso oro que está en Londres, con lo que quede de los bancos de orden regional en los cuales Venezuela tiene invertido gran capital. Entonces todo este tipo de cosas, por supuesto, van a volver a manos del chavismo. El chavismo saltará a uno que otro de los escándalos de manera pública que no le salpican a los socios directos de la oposición, y generará todavía aún más ruido, que vaya dejando más y más desgaste dentro de la estructura opositora general. ¿Qué va haciendo eso? Que la población sienta gran reticencia, por supuesto, aún mañana, en manos de esa estructura política, y que como no dejaron que brillase ningún tipo de alternativa, la gente simplemente entra en este proceso de aceptación de la tiranía. La tiranía está allí, y no hay absolutamente más nada porque lo otro también es porquería. Eso lo han hecho de manera muy bien y muy coordinada. Y es un acudunto que no es nuevo, la gente tiene que terminarlo de comprender. En el 2006 hicieron que este país votara por algo como Manuel Rosales. En el 2002 que votaron por el compadre de Chávez, por Elías Cárdenas. Es decir, el daño que le han hecho esa estructura política comunicacional a la sociedad es algo que lo han labrado, lo han sellado con fuego, y estamos viendo esa realidad. Entonces, que los activos vuelvan al chavismo es también responsabilidad de todo este asunto de no haber hecho algo que explicamos en el mismo inicio del 2019 y cuando se hablaba de este interminario. En ese momento, era febrero, hablábamos sobre la necesidad de generar una estructura ad hoc que se encargara de la administración de estos activos y que la misma fuese tutelada a través de empresas internacionales de auditoría. Que cada ganancia que generaran nuestros activos fuesen reinvertidas de una vez en la misma empresa. Que nada de eso llegase a manos de la estructura, por supuesto, del chavismo, ni mucho menos a la estructura opositora. Explicamos desde el inicio del 2019 que la estructura opositora venía con un hambre inmensa de robar. De robar de manera absolutamente descarada. Y explicamos en ese momento que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria futura, como sucedió. Entonces, no es un asunto que haya que entender la política de una manera especial. Es simplemente entender la realidad y tener sentido común. Sobre de qué está hecha esa estructura opositora. Sobre qué han hecho para que nosotros lleguemos a esta situación durante todos estos años. Sobre qué es el socialismo. Sobre qué es la complicidad colaboracionista. Por eso es que es tan importante que la sociedad huea, vea, revise en su cabeza y se empiece a revisar en Twitter aquellos personajes que se rasgaban las venas por hueo y por todo el interinato. Se rasgaban las venas por esa estructura de la Asamblea Nacional. Que escribían a finales del 2018 la responsabilidad, el futuro, tenemos que entregarse a la Asamblea Nacional. Que han hecho posible que esto sea así. Por eso es fundamental que como ciudadano común entienda su responsabilidad al haber validado esto. Pero la increíble responsabilidad que tiene un dirigente político y comunicacional. Es fundamental que la sociedad termine de entender esa realidad. Entender qué es lo que hace un influencer, qué es lo que hace un artista favoreciendo las mentiras, no entendiendo la realidad. No es posible que la gente pierda horas discutiendo sobre un pendejo diciendo que Venezuela se arregló cuando simplemente la libertad se murió. La realidad a la que tiene que enfrentar el venezolano pasa por esa ruptura. Que va desde ese dirigente político hasta el vulgar generador de opinión que ha hecho daño fomentando y abrazando la estructura política. Y por eso es que es tan importante que entiendan. Muchos de ellos simplemente son imbéciles políticamente hablando. Entonces, ¿para qué usted lo sigue? La política es un asunto muy serio. La política siempre va a ir hacia tu vida. La política controla todos los aspectos de una sociedad. Por ridículo que parezca, todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Cuando nosotros dejamos, nos desentendemos de la política o escuchamos a factores que son negativos para la generación de una sociedad. Por supuesto se llega a este desastre. El desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela es un desastre que se ve globalmente. Cada vez las sociedades del mundo, infactilizadas, estupidizadas, están escuchando lo incorrecto, aplaudiendo la mentira, estimulando la estupidez, legitimando la barbarie. ¿Por qué? Porque nos queremos desentender de la realidad, de lo que importa y de lo que ha hecho posible que nos desarrollemos como sociedad. Esa oportunidad de la libertad individual dentro del marco del respeto. Esa oportunidad maravillosa de la generación de familias como centro de una sociedad. Esa extraordinaria magia que son los países, que son las naciones. Las realidades están allí. El asunto es que como individuos las veamos de manera clara. Como venezolanos, el desastre y el escándalo es más que evidente. La cocinada es absoluta. Y lo peor es que ni siquiera hay que investigarla. Está allí a la vista de cualquiera. De cualquiera que quiera tener la... Que quiera entender que debe dejar de mentirse. Y que quiera entender lo que vale Venezuela. Noel, perdón por reiterarlo, pero para que me quede bien. Si ya no va a haber más gobierno interino, entonces Maduro va a ser gobierno. O sea, va a quedar como la única organización que pueda, por ejemplo, reclamar el oro. Sí, por supuesto. Por eso, todos los activos, el oro, como mencionamos. Todo eso vuelve a manos del chavismo. Vuelve a manos del gobierno, como explicamos siempre. El indemnato, el guiado, nunca iba a tener la posibilidad de realizar de manera efectiva la presidencia. Eso para cualquiera era un asunto. Para cualquiera que le interese la política, le interese el país. Entienda la realidad. Era un asunto evidente. Por eso es que, repito, un dirigente político comunicacional que abrazó el chavismo, o que abrazó el interinato, o es formalmente colaboracionista, o es un profundo imbécil. No tiene otra. No le busque vuelta. O es un formal colaboracionista, o es un profundo imbécil. No importa que se lo diga. No importa que sea el rector de la universidad. No importa que sea el profesor en la universidad de Oxford. Si aprobó el interinato. Si validó la cuchinada y la gran estafa constitucional que se le hizo a Venezuela. O es colaboracionista, o es un imbécil políticamente hablando. Y con el tema Cidgo. ¿Tiene que estar la decisión de Estados Unidos si reconoce o no al gobierno de Maduro para que maneje la empresa? ¿O no es así? Sí, por supuesto. En el momento en que el gobierno de los Estados Unidos valide de nuevo Maduro como... Valide el chavismo como gobierno de Venezuela, por supuesto, pasa de nuevo Cidgo a manos del chavismo. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Eso lo van a hacer por partes. En el momento en que se vean en la obligación de reconocer al chavismo como gobierno, primero tumbarán la protección que existe hoy contra las medidas judiciales que van en contra a Cidgo. Eso sería lo más lógico que hicieran para poderse lavar las manos en conjunto y para que al gobierno del chavismo en el mañana le quede la oportunidad discursiva de decir que los Estados Unidos nos robaron a Cidgo. Eso es parte de un acuerdo que quedará bonito dentro de esa retórica discursiva constante a la cual el socialismo siempre somete a la población. ¿Pero Cidgo no tiene como 160 mil millones de dólares en deuda? Sí, ese tipo de empresas es normal que tengan esos niveles de deuda. Eso no tiene por qué resultar extraordinario. Pero serían de Maduro, del gobierno chavista. Sí, pueden haber unas históricas que son deudas pagando otras deudas y cometiendo otras deudas. Eso es lo normal en este tipo de empresas. Y los bancos les prestan este tipo de empresas y los bonos siempre son atractivos porque estamos hablando de petróleo, estamos hablando de energía, estamos hablando de la realidad, la realidad que ha quedado más puesta en vigencia con el asunto de la guerra. Con el asunto de la guerra, cuando empezó la guerra explicábamos que venía una reivindicación general del combustible fósil. Si eso no se entiende, si eso no lo va a sentir muchísimo, sobre todo el europeo, su factura. Es una cosa real. También explicamos lo de los combustibles verdes sobre ese asunto de la huella de carbono. La huella de carbono que veías es muy, muy inferior a la huella de carbono que no ves. Entonces, este esquema de la necesidad de que todavía el combustible fósil siga siendo el motor, la sangre del planeta, esto va para rato, sino simplemente lo que va a venir es mucha hambruna y cada vez más frío en invierno. Eso es algo que no se necesita sacar muchas cuentas especiales para entenderlo. O sea que el chavismo no hizo nada por mejorar la situación del venezolano. Entonces, no hacen nada, van a una mesa de diálogo como fueron tantas veces, quizá las sanciones no se quiten pero se relajen y lo único que gana es el chavismo y pierde el venezolano. Exactamente. Exactamente. Para eso llegó el interinato. Eso es fundamental entenderlo. La reinstitucionalización de la tiranía y la particular aceptación de su manera de gobernar. Para mí es simplemente imposible que alguien maduro políticamente hablando haya validado como medianamente cierto una caricatura como Guaidó. Llegamos a ese punto. Ahora vamos al asunto de las responsabilidades, cómo es que se llevó a ello. Mi país de responsables fue y votó por esta Asamblea Nacional de los cómplices del chavismo en el año 2015. Mi país de responsables luego va y valida aquel compartir ridículo del 2016, 2017, donde les hicieron firmar un bojote de papelito ridículo por un plebiscito que generaron un mandato y todavía se seguían sumergiendo en esa mentira. Mi país de responsables siguió validando el librito ridículo de la Constitución que, como hemos repetido en sobre 200 veces, es la camisa de fuerza a la sociedad que busca la libertad y es el látigo con la cual la tiranía pone oro. Eso es lo que es el librito ridículo. Aceptan esa estupidez del interinato y sacan a la gente a las calles, toda Caracas, vitoreando a la caricatura esa que es el guiado. Por supuesto que el mundo que ya tenía la decisión frente al hecho de esas demostraciones, de proceder al desconocimiento del chavismo, tuvo que reconocer algo. ¿Y qué iba a reconocer? Lo que trajeron con el librito ridículo. A esa caricatura, al guiado y su combo, a ese interinato de camaradas del chavismo, a toda una estructura socialista, que eso es muy importante que se entienda, a toda una estructura socialista, a socialismo vegetariano, que iba simplemente a blindar el socialismo carnal. No había posibilidad de error en esa ecuación. También explicamos en ese momento, no le echen toda la culpa al guiado, y desarrollamos la tesis de manera clara de que se comprendiera que el guiado era la nada. Esa caricatura simplemente no tenía ningún tipo de importancia, ni iba a llegar a ningún lado. ¿Cómo es posible que un país se lo creyese? Gracias a una dirigencia colaboracionista. Tan sencillo como eso. Nada más bastaba oírlo, oír su preocupación por lo que pensaran las hijas de Chávez, oír su preocupación por la importancia del chavismo para la reconstrucción del mañana. ¿Y quién podía tomarse en serio eso? Gracias a la estructura política comunicacional de esa dirigencia que le mintió al país, fue que fue aceptado semejante ridículo, semejante caricatura, semejante estafa. Y que esa estafa sea tan grande como este asunto. Si todo este asunto se validó en un proceso de vacío de poder, y cuando se habla de elecciones en 2024, va a ser ridículo, libro ridículo, es respetar el periodo de Maduro. El periodo que marca la constitución de un presidente que fue supuestamente electo en el 2018. No hay cochinada, por eso es que siempre lo explicamos. No hay cochinada que no haya sido avalada por la oposición. Vamos a una de las cochinadas de cuando se murió Chávez. Cuando se murió Chávez, Maduro era el vicepresidente. De acuerdo al librito ridículo, el vicepresidente no podía ser candidato presidencial. Y vino Capriles en su momento y dijo, sí, vale, lo que diga la Corte Suprema y no importa. Vamos a quitarle esa paginita al librito ridículo que después mañana nosotros pegamos otro. No importa la barbaridad. No importa la cochinada. No importa el tiempo. Vamos al año 2002, 2003, cuando el referéndum revocatorio se hizo una recogida de firmas que no tenían el soporte digital que después dio pie a lo que fue la lista Taicón y después a la estructura del programa Maizante. Se hizo una recolección de firmas que bastaba, era suficiente. Tan suficiente fue que un magistrado del TSJ expresó que esas firmas eran válidas, que eso tenía que ser así, que eso no importaba recoger de nuevo la firma y que eso era suficiente para activar el proceso de revocatorio. Pero no. La oposición, precisamente en la voz del que hoy es el principal representante de la oposición, Gerardo Obrecht, en la mesa de negociaciones en México, en aquel momento dijo, no, no importa, las volvemos a recoger. Es decir, no hay cosa que no haya hecho la estructura opositora, la dirigencia opositora, para legitimar al chavismo gracias a la población. No hay cochinada, no importa. Todas la han hecho de manera eficiente y de manera absolutamente coordinada para esta realidad que estamos viviendo. Y la sociedad simplemente se ha querido esconder en la mentira una y otra vez. Es fundamental comprenderlo. Toda la estructura comunicacional ha apadrinado cada una de estas mentiras y estas falsedades. Todo el deseo de la población ha estado en mentirse. ¿Basta ya? ¡Basta ya! No es solo Venezuela. En Argentina, un juez le devolvió los documentos a los venezolanos e iraníes del famoso avión que haya por Argentina, por falta de mérito. Y todo lo que se hizo y toda la oposición que allí algunos trabajan, se quedaron con que ya está, no pasó nada. Ya está. Se fueron todos, se volvieron a Venezuela. Claro, ellos eran instructores de vuelo. Es importante el eje fundamental de todo este asunto, que es el asunto iraní. ¿Ok? Eso es lo fundamental del asunto del avión y de todo lo demás. ¿Por qué iran? Explicamos. En 1998 yo dejé claro que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Entendiendo el esquema del fundamentalismo en el proceso islámico iraní. Para que se entendiese ese tipo de realidades han pasado más de dos décadas. Lo cierto es que todo estaba claro y era evidente. Cada uno de esos procesos han sido marcadores fundamentales en esta realidad. Que Argentina lo esté viviendo es cortesía del kirchnerismo. Argentina que ya ha sido víctima de la estructura terrorista iraní de manera directa, se ve sometida frente a este tipo de cosas gracias al kirchnerismo. ¿Qué es el kirchnerismo? Un apéndice del Foro de Sao Paulo. ¿Qué estamos viviendo? Gobiernos del Foro de Sao Paulo. ¿Qué une y qué es el eje de todo eso? Esa izquierda. ¿Qué izquierda? Esa izquierda que se reunió en ese momento en la ciudad de Sao Paulo de la mano de Fidel Castro, de Lula da Silva y todos los carteles del narcoterrorismo. Es decir, socialismo y crimen siempre van de la mano y ahí quedó fusionado, quedó de manera clara. Entonces, esa estructura socialista, esa estructura criminal, esa estructura que lava dinero, se ve de alguna manera conectada por estructuras de lavado de dinero internacional que puede financiar, estructuras narcoterroristas que puede estar vinculada al esquema de terrorismo internacional, que irán como financiamiento, irán con uno de sus brazos, que es Hezbollah, el cual tiene presencia no solo en la triple frontera, sino también en Venezuela, también en la frontera de Venezuela con Colombia, donde ya ha demostrado gran presencia. Que esa estructura está, por supuesto, haciendo vida en el Darién, que encontramos ahora a representantes del Comando Sur pasando por esa zona, no preocupados por el problema migratorio actual. Ellos están viendo el futuro, están viendo la posibilidad del desarrollo de un esquema como el de la triple frontera en la selva del Darién. Están viendo todo lo que se va a vivir si se sigue permitiendo cada una de estas desgracias, si se sigue permitiendo que el socialismo legitime la destrucción de nuestros países, si se sigue permitiendo que el Foro de Sao Paulo mate la historia de la libertad. La historia de la libertad. Y volvemos allí al asunto iraní, los Estados Unidos y punto fundamental. El día de las elecciones de los Estados Unidos, en estas elecciones donde supuestamente gana el gobierno Biden, el canciller de Irán en Caracas dijo palabras muy claras, que se acaba la hegemonía de los Estados Unidos, se acaba la hegemonía de Occidente en el mundo. En ese momento explicábamos que eso era la muerte de la libertad. Lo decía el canciller de Irán en Caracas el día de las elecciones de los Estados Unidos. Entender la dimensión de cada uno de esos tipos de cosas, entender y ver todo lo que ha significado el proceso del chavismo, en la contaminación revolucionaria no solo del subcontinente, de América toda y de Iberoamérica y más allá. Entender el proceso ese global de la revolución es una sola. Entender cada uno de estos daños son fundamentales para poder comprender el instrumental necesario para poder reconstruir el mañana. Lamentablemente ninguna de las vías para la reconstrucción del mañana está dentro del marco de la democracia, por lo menos en Venezuela. Y eso es fundamental dejarlo muy, muy claro. No existe esquema negociado, no existe esquema electoral, no existe por supuesto nada que tenga que ver dentro del marco de la constitución de 1999. Lo peor de todo esto es que es así desde el principio. Ya han hecho que el país se mienta y vista la democracia, esta desgracia, una y otra vez. Y planean volver a hacerlo. Y hay gente que todavía cuando le explicas que estás sintiendo, dicen que ves conspiraciones por todas partes. Pero está muy claro. Está absolutamente claro y está absolutamente claro toda la dimensión y todos y cada uno de los mecanismos. Negarlo simplemente es negar la realidad, simplemente es mentirse. Es como salir a esta gente que en nuestro país todavía quiere que vuelva a lo que vivíamos antes del chavismo, que fue lo que trajo el chavismo. Es impresionante porque todo el mundo tiene su nicho, su manera de esconderse frente a lo que a Venezuela lo ha destruido. Lo que ha destruido Venezuela es socialismo. Lo que ha destruido Venezuela es toda esa cultura socialdemócrata que va en contra del desarrollo real de la sociedad. Es toda esa mentira de la justicia social. Es no entender que lamentablemente no somos iguales. Es entender que la maldad existe. Es entender la serie de necesidades a las cuales una población se ve sometida. La primera de un liderazgo serio que haga que el individuo se eleve y que se eleve entendiendo la responsabilidad de sus acciones. Que ese liderazgo serio entienda que también hay un grandísimo sector que nunca se va a elevar. Ese sector de la sociedad tiene que ser atendido. Esas son realidades que no están lejos del entendimiento sencillo de una cosa tan increíblemente básica como el sentido común. Entender la necesidad de un Estado, un Estado pequeño pero fuerte. Entender la necesidad de que toda sociedad tiene que ser impulsada. Bien sea algunos simplemente con el hecho de las herramientas de la libertad, otros con peldaños firmes en una escalera sermayada. Eso dista mucho del socialismo. Eso dista mucho de la socialdemocracia. Eso dista mucho de esquemas absolutamente liberales donde creemos que todo el mundo va a poderlo hacer. Eso se llama sentido común. Y esos son los valores reales de la derecha donde se encuentra la solidaridad y la solidaridad como foco a entender de una sociedad, de lo que representa un Estado, de lo que representa una nación. Por eso es que es tan importante comprender qué es un Estado. Entender cuál es la realidad ideológica que da oportunidades para el desarrollo y el crecimiento. Y entender la responsabilidad que tenemos en un país como Venezuela. Un país con estas inmensas e increíbles riquezas, de las cuales no son solo para nuestro disfrute. También somos guardianes y responsables de las mismas.